Estamos con las ardillas del pulmón ecológico del río Caño de Oralejo. Ahí va la ardillita, los animales que están acá en el pulmón ecológico del río Caño de Oralejo. Ahí está el río de la ardilla, mire, vuela, vuela. A ver, ponte, vuela por este lado. Ahí hace posa, allá abajo.